Tantos sueños compartidos, tanto amor hubo en tu piel Mil caricias postergadas y más preguntas sin por qué Por eso estoy aquí, reclamándote ¿Dónde quedó el ayer? ¿Dónde murió la fe? Y no me importan los momentos que viviste junto a él Fueron ensayos en tu vida, la verdad está en mi piel Y no me importa si pudiste lastimar mi corazón A tantos sueños compartidos, no, yo no renunciaré A tantos sueños compartidos, no, yo no renunciaré Tanta tristeza y en tus ojos, tanto dolor hubo en los dos Mil silencios simulados y aquel adiós sin más razón Por eso estás aquí, reclamándote ¿Dónde quedó el ayer? ¿Dónde murió la fe? Y no me importan los momentos que viviste junto a él Fueron ensayos en tu vida, la verdad está en mi piel Y no me importa si pudiste lastimar mi corazón A tantos sueños compartidos, no, yo no renunciaré A tantos sueños compartidos, no, yo no renunciaré Y no me importa si pudiste lastimar mi corazón Música ¡Gracias!